Buenos días con todos. Siendo las cero nueve horas con cero un minuto del día jueves dieciséis de mayo del año dos mil veinticuatro, presente desde la sala de audiencia virtual de la sede contumazada de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, se hace presente el primer juzgado penal colegiado nacional con la finalidad de dar inicio a la audiencia continuada en el expediente número ciento sesenta y cuatro del año dos mil catorce, acumulado con el expediente diez del año dos mil diecinueve, proceso penal seguido en contra del ciudadano Rodolfo Orellana Regifo y otros como presuntos autores del delito de lavado de activos y otros en agrave del Estado. El colegiado se encuentra integrado por quien habla, Guillermo Martín Guamón Vargas, presidente del colegiado y director de debates. Me acompañan como integrantes de este órgano jurisdiccional, los señores jueces especializados, Víctor Alberto Romero Uriol y Luis Alberto del Carpio Narváez. Para efectos de la acreditación correspondiente por parte del Ministerio Público. Buenos días, señor juez, buenos días con todos los presentes, por el Ministerio Público el abogado José Manuel Espinosa, bien fiscal provincial. Muchas gracias, señor fiscal. Actor civil. Buenos días, señor magistrado, buenos días con todos los presentes, por parte del Procuraduría Pública Especializada en Delito de Lavado de Activos, soy el abogado Anthony Richard Carrera Azulca, con registro del Colegio de Abogados de Lima ochenta y seis cinco cuatro ocho y demás, ha estado consignados en sesiones anteriores. Gracias. Muchas gracias, señor procurador. Señor especialista, dé usted cuenta de la concurrencia de los señores abogados defensores. Señor magistrado, muy buenos días, buenos días con todos. Le doy cuenta usted que antes del inicio de la presente sesión, se realizó la toma de listas respectivas, están todas las partes procesales presentes. Muy bien, encontrándose presentes todas las partes procesales para este juiciamiento, vamos a dar inicio a la sesión programada para el día de hoy. Nos encontramos actuando prueba personal por parte del Ministerio Público. Señor fiscal, ¿con quién vamos a continuar? Señor juez, con el testigo Óscar Hugo Aguilar Cervantes. Bien, que pase por favor. Hola, buenos días. Hola, habla el señor Óscar Hugo Aguilar Cervantes. Buenos días, señor. Por favor, ¿puede usted decirnos su nombre completo? Óscar Hugo Aguilar Cervantes, DNI 08770652, domicilio legal, Belén 1127, cercano de Lima. Mi correo electrónico es haguilar56, arroba el gmail. Mi teléfono es el 949164089. Soy católico. Mis padres, Óscar y Hermelinda. Bueno, esos son datos que me puedo referir, señor magistrado. Muy bien. Recordemos que el señor Óscar Hugo Aguilar Cervantes ya ha prestado una declaración en el proceso antes de la acumulación, en el expediente 164 del año 2014. Esta declaración la prestó el día 14 de agosto del año 2023. Como consecuencia de la acumulación puesta, solicitada por las partes y dispuesta por este colegiado, el señor Óscar Hugo Aguilar Cervantes también ha sido ofrecido su testimonio dentro del expediente 10 del año 2019, razón por la cual el Ministerio Público ha solicitado la ampliación de la declaración antes indicada para efectos de ser examinado respecto a las imputaciones, en todo caso a los hechos de los cuales tendría conocimiento el señor Aguilar Cervantes respecto del expediente 10 del año 2019. Ese es el marco entonces en que se va a desarrollar el examen al testigo indicado. Señor Cervantes, tengo entendido que se le ha hecho llegar a usted la relación de personas sometidas a este juzgamiento. ¿Esto es así? Sí, 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 doctor. Perfecto. Muy bien. ¿Ha tenido oportunidad de leer dicha relación? Sí, sí, tengo conocimiento. Correcto. Respecto de las personas que se indica en esa relación, imputadas en el expediente 10 del año 2019, ¿alguna de ellas es pariente, familiar suyo o conocido suyo? Ninguno, doctor. Son conocidos, básicamente. Correcto. ¿Puede indicarnos usted a qué personas conoce? Bueno, Rodolfo Orellana, Luis de Orellana, y bueno, son las dos personas principales que conozco, ¿no? Y algunas otras personas que están mencionadas, pero a la vista no tengo los nombres, pero si usted me lo refiere, yo le podría decir si los conozco o no los conozco. No habría ningún problema, señor magistrado. Muy bien. Le vamos a indicar, por favor, le vamos a preguntar por algunas personas. Quisiera que nos diga si las conoce o no. ¿Bien? Perfecto, doctor. A ver, un momento. A ver, empezamos. El señor Rodolfo Orellana Rengifo, ¿lo conoce? Sí. Sí, lo conozco. Sí. La señora Ludith Orellana Rengifo. Sí, lo conozco. El señor Carlos López Noriega. No, 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 no lo conozco. José Antonio Valderrama Contreras. Sí, lo conozco. William Zenobio Cruzalegui Caballero. Sí, lo conozco. Raúl Evaristo Orellana Rengifo. No lo conozco, pero sé que es pariente del señor Rodolfo, nada más. Iris Fabiola Ulloa Infante. Sí, lo conozco. Churchill Bruce Ríos Vela. Sí, lo conozco. Oscar Ángel Castillo Llanes. Sí, lo conozco. José Alfredo Irasábal Napa. No lo conozco, pero sí sé quién es, nada más. Manuel Asunción Villacrés Arevalo. Sí, lo conozco. Jorge Luis Reyes Matos. Sí, lo conozco. Rosalía Vargas Schaus. Sí, lo conozco. Benedicto Nemesio Jiménez Baca. Sí, lo conozco. María del Pilar Fernández Concha Mávila de Valverde. No lo conozco. Estel Carolina Morales Schaus. Sí, lo conozco. Alicia Beatriz Salguero Rojas. Sí, lo conozco. Vicente Díaz Arce. Sí, lo conozco. Elizabeth Amanda Palomino Córdoba. Sí, sí, sí. Sí sé quién es, pero directamente no la conozco. O sea, no sé quién es, pero... Bueno, de conocerla... Sí, sí, sí la conozco. Bien. Robinson Octavio González Campos. Sí, lo conozco. Olga González Yauri Vilca. No, no la conozco. José Andi Sánchez Sánchez. No la conozco. Alberto César Aguanari Manigual. No la conozco. Clara Gil Castro. No la conozco. Elizabeth Teresa Segura Marquina. No la conozco. No la conozco. Bien. Le voy a preguntar por algunas empresas. Quisiera que nos diga si es que conoce de ellas o sabe algo de ellas. Bien. Está, perfecto. Orellana Asesores y Consultores SAC. Sí, sé que es la empresa de Orellana. Sí, sí la he escuchado de ellas. Sé que con ellos se facturaban otros temas, ¿no? Bien. Cooperativa de Ahorro y Crédito para Empresas. COPEX. Ah, sí. Cooperativa de Ahorro y Crédito para Empresas Exportadoras COPEX. Sí, 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 sí. Yo he sido integrante de esa cooperativa. Muy bien. Abogados peruanos y asociados SAC. Dice que había una empresa en el estudio de abogados asociados. Sí, tengo un sitio. Pues Justo TV SAC. También. Sí, sí. También es una empresa del grupo. Asesores, liquidadores y administradores de empresas EIRL a la DEL. Sí, también la conozco. ABC Group for Human Development SAC. También, sí. Fundación Rodolfo Orellana. Sí, sabía que había una fundación, pero sí, 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 sí. Tengo entendido que sí existía esa empresa. Inversiones del Centro SAC. No, no, no. No recuerdo esa empresa. Negociosinmobiliarios.com. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. He escuchado de esa empresa. Construcciones e inversiones B y E SAC. No, 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 no la he escuchado. Perdón. Hispano-Peruana de Construcción 2011 SAC. Tampoco, no, no, no la he escuchado. La persona de, bueno, esos son todos. Muy bien. Tenemos entendido que, bueno, usted como testigo, debo indicarle que tiene la obligación de responder con la verdad a las preguntas que se le formulen. ¿Comprende usted ello? Sí, doctor. De la misma manera, debo informarle que en caso de faltar a la verdad, puede ser usted procesado y ser eventualmente condenado por mentir en un juicio. ¿Comprende usted ello? Sí, doctor. Totalmente. De igual forma, debo señalarle que tiene usted derecho a no responder preguntas de las cuales se sugiera algún tipo de responsabilidad en su persona o en algún familiar directo suyo. ¿Correcto? Perfecto. Vamos a hacer la salvedad respecto de este derecho, en su caso, ya que en su condición de colaborador eficaz, usted ha reconocido haber tenido participación en determinados hechos. Bajo esa premisa, el derecho de no responder preguntas, de las cuales se pueda sugerir algún tipo de responsabilidad en su persona, comprende aquellos hechos no incluidos en su sentencia de colaboración eficaz. ¿Correcto, señor? Sí, doctor. Muy bien. Díganos, ¿profesa usted alguna religión? Católico. Muy bien. Le vamos a pedir que allí donde se encuentra, levante usted su mano derecha. Le vamos a tomar juramento. ¿Jura usted responder con la verdad a las preguntas que se le van a formular en el presente juicio oral? Sí, doctor. Sí, juro. Muy bien. Puede bajar su mano, señor. Encontrándose bajo juramento, tiene la obligación de responder con la verdad a las preguntas que se le formulen. Caso contrario, puede ser procesado y ser eventualmente condenado por mentira en un juicio. Le vamos a agradecer, señor Aguilar, que al momento de responder preguntas lo haga solo respecto de lo que usted recuerda. Si hay algo que usted no recuerda, nos lo hace saber para disponer lo conveniente. ¿Correcto? Perfecto. Le explico algo. Con esto queremos evitar que al momento que usted responda a las preguntas, lea algún documento o se ayude de alguien para responderlas. ¿Bien? Sí, perfecto. Muy bien. Señor Fiscal, puede iniciar su interrogatorio. Gracias, señor juez. Señor Aguilar, buenos días. Buenos días. Señor Aguilar, usted tiene conocimiento respecto del caso del inmueble ubicado en calle Las Camelias 327-331, urbanización Camacho-La Molina? Objeción, señor presidente. Sobre lo mismo, ante todo, muy buenos días, señor magistrado. Ya se le preguntó sobre el inmueble que se había solicitado, si es que mal recuerdo. Señor juez, disculpe. Las Camelias es un caso que es de la carpeta 10, no es de la otra carpeta. Por eso es que le estoy haciendo la pregunta de este caso. Doctor Chávez. Sí, ha habido una confusión. Disculpe, señor presidente, sobre las galias que había declarado anteriormente. Muy bien. Por favor. Prosigan, entonces, señor fiscal. Le repito la pregunta, señor testigo. ¿Usted tiene conocimiento respecto del caso relacionado con el inmueble ubicado en calle Las Camelias 327-331, urbanización Camacho-La Molina? Realmente no tengo, recientemente, como se dice, no tengo conocimiento de ese hecho, pero sí tengo conocimiento de que sí se llevó un proceso en el estudio, Orellana, sobre ese caso. Tengo conocimiento porque a veces se comentaban de los casos que venían al estudio y se intercambiaba ideas, posiciones sobre cómo tratar un caso específico. Por decirle, hay un terreno que está con este problema, lo conversaba con un abogado, con otro abogado y se sacaba conclusiones. Perfecto, perfecto, señor testigo. Señor testigo, usted ha mencionado que usted sabe quién es el señor José Alfredo Irasabal Napa. ¿Puede brindarnos detalles al respecto? Bueno, el señor Irasabal era un cliente del estudio en el cual contrató con el señor Valderrama porque él tenía unos temas con el banco, Scottian Bank, tenía unas obligaciones vencidas. Entonces recurrió al estudio para poder hacer que lo asesoren y ver cómo se le podía apoyar. Entonces ahí tomaron los servicios del estudio para poder prepararle toda la parte estructural y estratégica para poder dilatar el proceso que tenía por una deuda con el banco Scottian Bank. Entonces ahí toda la parte legal, los abogados de diferentes áreas consultaron su caso y se llevó a realizar todas las acciones legales con respecto a ese tema, a su tema de su problema que tenía con esa propiedad. ¿Puede decirnos a qué propiedad se refiere? Una propiedad que tenía, no me acuerdo cuál, pero tenía una propiedad que estaba con una deuda del banco Scottian Bank. Por el monto no me acuerdo exactamente, pero sí era una obligación que tenía con el Scottian Bank y que el banco se le iba a rematar. Y lo iba a perder. ¿Usted tiene conocimiento qué pasó con esta deuda del Scottian Bank? Bueno, yo tengo entendido de que ese proceso de deuda que tenía el Scottian Bank y se llevaron a cabo una serie de procedimientos legales para poder, como se dice, no solventar la deuda. Entonces el estudio se encargó de armar toda la estructura legal para poder evadir esa responsabilidad ante el banco. ¿Usted tiene conocimiento sobre acciones que realizó el banco en relación a esta deuda? Bueno, yo sé que el banco... Pregunta impartinente, señor magistrado. Objeción. Pregunta impartinente. Me presento en todo caso. Si me permite, señor magistrado. Ah, sustente, abogado. Sí, le está preguntando acciones del banco que no tendrían relación y no tendrían conocimiento. Pero, en todo caso, no tendría relación con lo que se está imputando en la carpeta 10-2014. ¿Y por qué no sería la relación? Porque le está preguntando qué hizo el banco. Desde un punto de vista procesal o procedimental. Entonces la objeción es que es una pregunta impartinente porque el testigo no trabajó en el banco. Correcto. Muy bien, pero si es que no vamos a correr traslado infundada a la objeción desde la perspectiva no tanto de lo que señala el abogado, sino que ha mencionado el testigo que el estudio se consultó dentro del estudio a diversos abogados las acciones que iban a realizar. Se entiende que hay una respuesta. Esa acción generó una reacción por parte del banco. Y esa acción tiene que ver con las acciones que realizaron ellos y de las que el testigo está hablando. Infundada a la objeción, responde al testigo. Sí, como señalé, el banco al ver que el estudio comenzó a actuar legalmente bajo diferentes acciones, el banco también actuó, comenzó a hacer denuncias, comenzó a interponer diferentes acciones. Señor testigo, usted ha escuchado sobre el señor Manuel Asunción Villacrés Arevalo? Sí, 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 lo conozco. ¿Nos puede explicar en qué circunstancias lo conoció? Bueno, desde que entré a trabajar con Rodolfo Rayana, siempre estuvo ahí, como se dice, como colaborador. Era su chofer de Rodolfo, ¿no? Entonces, sí, era un hombre de confianza, ¿no? Andaban siempre juntos. Nos mencionó también que conoció al señor Jorge Luis Reyes Matos. ¿Puede decirnos en qué circunstancias lo conoció? Yo lo conocí en el estudio, ¿no? Sesión, ya indicó en la anterior sesión, señor presidente, respecto a Jorge Luis Reyes Matos. Ministerio Público. Señor juez, si bien es cierto, habló en un pequeño espacio sobre Jorge Luis Reyes Matos, pero no ha brindado mayores detalles al respecto, puesto que el señor... Pregúntenle sobre los detalles, en todo caso, señor fiscal. Sí, fundada la oficina. Señor testigo, usted puede decirnos qué funciones desempeñaba el señor Jorge Luis Reyes Matos. Objeción, está sugiriendo la respuesta, indicando que tenía función. Fundada la oficina. Fundada la oficina. Fundada la oficina. Fundada la oficina, señor fiscal. Usted mencionó que conoció al señor Jorge Luis Reyes Matos. ¿Nos puede decir si esta persona tenía algún vínculo con el estudio de Orellana? Sí, señor presidente, ya es repetitiva, ya indicó qué es lo que hacía en el estudio y con quién trabajaba en el estudio en la anterior sesión. ¿Ministerio Público? ¿Ministerio Público? Y de ahí no brindó mayores detalles, señor juez. ¿Defensa? Sí, indicó propiamente que sí lo conoce. El señor juez que trabajó en el estudio en el estudio de Orellana, era un policía que trabajaba con una abogada junta y encima también indicó que a nivel policial realizaba las denuncias. Es lo que indicó incluso, ¿no? ¿Ministerio Público? Ya para resolver. El caso tendría que, el señor tendría que brindar detalles respecto al señor Jorge Luis Reyes Matos, a efectos de que la defensa del señor Jorge Luis Reyes Matos también pueda ejercitar el contrainterrogatorio. Claro, el tema concreto aquí, el tema concreto aquí, es un tema netamente procesal, ¿no? O sea, ya desde el momento en el que se pide la acumulación de procesos, ya las partes deben tener conocimiento que si uno está más avanzado que otro, ¿no? Al momento de los exámenes, el examen va a ser complementario al que ya se realizó. No podemos repetir lo mismo que ya se realizó. Ese es el punto, y esto va para todas las partes. Las partes, cuando solicitaron la acumulación, tenían conocimiento de ello. Evidentemente, para la dirección de debates, también requiere que hagamos nuestro trabajo y verifiquemos sobre qué marco corresponde la declaración. En ese sentido, la defensa tiene razón cuando señala esto. Puesto que detalles sobre lo que el señor ha trabajado en el estudio de Orellana, el señor lo brindó. O detalles que fueron requeridos en el 164, ¿no? Y que en todo caso no pueden repetirse ahora en el 10, salvo que la pregunta incida sobre un detalle no brindado. Y en todo caso, se puede formular esa pregunta, pero respetando los lineamientos que el propio código establece al momento del examen de testigos. Testigo ofrecido por la parte, la parte realiza un interrogatorio directo. Así es. Bien. Señor testigo, ¿usted tiene conocimiento respecto del caso relacionado con el caso denominado Plaza Arenas de Lima? Sí, sí tengo conocimiento porque yo participé como árbitro en ese proceso. ¿Nos puede brindar más detalles respecto a este caso? Bueno, respecto a ese tema fue que la señora Paredes trabajaba en el estudio de Orellana y, bueno, ella era copropietaria de unos terrenos que están ubicados en La Victoria, Plaza Toro, si no me equivoco. La plaza en La Victoria, donde está el estudio de Orellana de Lima, ¿no? Y un camal en Yerbateros. Entonces, ahí se llevó a cabo todo un proceso arbitral para la cual la señora Paredes, conjuntamente con el señor Rodolfo Orellana, se estructuró todo un sistema legal para poder hacer este tipo de procedimiento, del arbitraje, de un arbitraje, ¿no? En el cual yo fui el árbitro en ese caso. ¿Puede decirnos en qué concluyó este tema relacionado a Plaza Arenas? Bueno, este proceso se llevó a cabo con participación mía, para la cual todo se estructuró en el estudio. Yo fui el que firmé el laudo y se llevó a cabo una transferencia de dicho bien, ¿no? En el cual la señora Paredes fue la que llevó a cabo este tipo de transacción. Y, bueno, lo vendió sin tener autorización expresa de su demás coheredero, ¿no? Señor testigo, ¿usted tiene conocimiento del tema relacionado con los deliveries? Bueno, en ese caso, por decir, cuando habían denuncias policiales, que habían varias, ¿no? ¿Por qué? Como consecuencia de que algunos clientes se habían sentido perjudicados y hacían las denuncias ante la policía o también a veces se llevaba a cabo ante las fiscalías. Este, bueno, yo recuerdo que, mejor dicho, las declaraciones las firmaba en la oficina, ¿no? Entonces, allí lo llevaban. Había una área que estaba a cargo de, en este caso, que manejaba la parte policial porque había personas en la oficina que uno se dedicaba a la parte registral, otro se dedicaba a la parte policial, otro se dedicaba a la parte del periodismo, otro se dedicaba a la parte de copy y otro se dedicaba a la realidad comercial. O sea, había varias áreas, ¿no? Entonces, cada responsable se coordinaba, ¿no? Entonces, por decir, había un caso, en este caso había una denuncia, entonces, descentralizada por la persona encargada, ¿no? Bien, señor testigo. ¿Usted tiene conocimiento quién manejaba este tema de los deliveries? Bueno, por decir, en este caso, el encargado que era el señor, este, ¿cómo se llama? Matos, ¿no? Matos, el encargado de esa área, ¿no? ¿Puede mencionar el nombre completo? No me acuerdo exactamente su nombre, pero si me lo repite, yo lo puedo... Él lo mencionó al momento de la lectura del doctor, Matos Reyes, creo que es Matos Reyes, sí, Matos Reyes. O Reyes Matos, creo que es uno de los dos. Reyes Matos o Matos Reyes. Perfecto, perfecto. Eso sería todo por parte del Ministerio Público, señor juez. Muy bien. Doctor Seguí. Tengo una pregunta, señor magistrado. Defensas que desea interrogar al testigo. Doctor Soto, proceda, por favor. Doctor, por su venia, señor Oscar, muy buenos días. Salud, doctor Sándor Soto, abogado del señor José Irazabal Napa. Dentro de lo que usted ha señalado, indica que conoció al señor José Irazabal Napa. ¿Nos puede indicar a la sala y aclarar cómo fue que lo conoció o tuvo conocimiento de este señor? Objeción, señor juez. El testigo no señaló que conoce al señor Irazabal Napa. Irazabal Napa. O si no tuvo conocimiento. Corremos traslado a la defensa. Está reformulando, ¿no, doctor? Sí, doctor. Obtuvo conocimiento del nombre del señor porque lo dijo en su inicio, ¿no? Sí, él lo señaló, doctor. Disculpe, pero ahí está en la grabación. Lo señaló. A ver, que no esclarezca, que esclarezca el testigo aquí presente. Lo escuchamos, señor. Responda, por favor. Sí, sí, sí. Lo he visto una sola vez nomás, nada más. Lo vi en el estudio, pero en las últimas, no en... No en la anterior oficina, en San Borja. Ahí lo vi una vez nomás. Nada más. Perfecto. Segunda pregunta. Señor Oscar, ¿usted sabe cuál fue el procedimiento que realizó el estudio Orellana con el señor José Irazabal Napa sobre el tema de la obligación pendiente con el Scotiabank? Mire, en el estudio, yo le hablo de forma genética, ¿no? Específicamente cada caso tenía cierta particularidad. Por decir, yo venía, tengo una deuda con tal banco o tal institución o con tal persona. Yo no quiero, como se dice, ver cómo soluciono este problema. Entonces, ahí se le entienden todas las alternativas. Dentro de una de ellas, la alternativa de crearle deudas, llevar procesos, como se dice, diferentes para poder, como se dice, entrampar todo el proceso y dilatarlo, ¿no? Entonces, esa es una de las modelías que se llevó a cabo en ese caso, ¿no? Por lo general, en casi todos los casos, ¿no? Cuando se querían dilatar, ¿no? Los procesos, ¿no? Para lograr, al final, un objetivo, ¿no? Ya, tercera pregunta. ¿Usted tuvo conocimiento que el señor Orellana quiso quedarse con la propiedad de las calles Las Camelias 327-331 de Urbanización Camacho, segundo sector, tercera etapa de La Molina? No, 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 no tengo conocimiento. Ya, doctor. Señor Oscar, una pregunta más. ¿Usted tuvo conocimiento que también se quiso quedar, liquidar, la empresa del señor que era gerente general, José Alfredo Napa, el doctor Andreu? No, no, no fue esa operación. Ya. Señor, usted tiene conocimiento que el estudio Orellana hizo denuncias al Ministerio de Trabajo contra la empresa del señor José Irazaba, el Napa, temas laborales, para poder liquidar la empresa, doctor Andreu? No, desconozco. Perfecto. Última pregunta más. ¿Se nombraron testaferros para poder quedarse con la propiedad, la cual se señala en la calle Las Camelias 327-331 de Urbanización Camacho, segundo sector, tercera etapa La Molina? Pregunta, señor magistrado, objeción, pregunta sugerida. Está contrainterrogando, abogado. O sea, la defensa pretende que impida a un abogado en un contrainterrogatorio efectuar preguntas sugeridas. Ese es el objeto de la oposición. Exacto, porque está sugiriendo que hay una, hay testaferros. Estamos en juicio. Entonces, cuando su parte contrainterroga a un testigo y use la técnica de ejercer preguntas sugeridas, también debemos impedirlo, aun cuando el código lo permite. Lo que les está consultando. Es profesionalismo, doctor. Bien, leamos bien el código, por favor. ¿Sí? Infundada la objeción. Responde el testigo. Por favor. La pregunta, por favor. Repite la pregunta, doctor Soto, por favor. Ya. Si había tomado usted conocimiento que se habían nombrado testaferros para poder adquirir la propiedad inmueble en la calle Las Camelias, 327-331, urbanización Camacho, segundo sector, tercera etapa, La Molina. Si se había nombrado. Sí. Bueno, en los documentos que se van a aparecer, ¿no? Entonces, son personas de confianza, ¿no? Eso es lo que puedo yo señalar, ¿no? Son personas de confianza que se ponen para seguir los testes y solucionar los problemas, ¿no? Doctor, eso es todo lo que tengo que preguntar. Le agradezco. Gracias. Estudio Benítez Tangoa. Muchas gracias, doctor. Señor testigo. Usted ha indicado que en el caso... Doctor, por favor. Para efectos del registro, para posteriormente poder escuchar adecuadamente, identifíquese a quien defiende y formule la pregunta, por favor. Muchas gracias, doctor. Soy el abogado Jimmy Alexander Benítez Tangoa, identificado con registro CAL 56671, defensa técnica de la señora Elisabeth Amanda Palomino Córdoba. Proceda, doctor. Proceda. Doctor. Señor testigo, usted ha indicado que fue árbitro en el caso denominado Plaza Arenas. ¿Eso es correcto? Sí. ¿En ese arbitraje participó la señora Elisabeth Amanda Palomino Córdoba? Sinceramente no me acuerdo ahorita, porque realmente ese proceso se llevó a cabo en oficina, ¿no? Correcto. No recuerdo, no recuerdo, sinceramente. También ha indicado usted, y un poco para aclarar, como lo han hecho otros abogados en otros casos, usted ha indicado también que en el caso Scotiabank, el estudio orellana habría utilizado la generación de deudas, es decir, alternativa de creación de deudas falsas. ¿Esto es correcto lo que usted ha indicado? Deudas, bueno, deudas generaron una serie de obligaciones, ¿no? Con letras, paredes, diferentes, diferentes... ¿Tiene usted conocimiento si esas letras y esas obligaciones eran falsas? ¿Tiene usted conocimiento? Tengo conocimiento... Bueno, por lo que sé que eran deudas que no tenían sustento, ¿no? Correcto. ¿Tiene usted conocimiento quién es la persona que hizo la propuesta de la generación de estas deudas? No. No más preguntas, doctor. Gracias. Muchas gracias, doctor Benítez. Doctor Chávez, proceda, por favor. Gracias. Gracias, señor presidente. Ante todo, muy buenos días. Doctor Aguilar Cervantes, al que le habla José Manuel Chávez Luna, Defensa Pública de Rodolfo Orellana Rengifo y otras personas en este proceso. Quería hacerle dos preguntas de precisión, simplemente. Respecto al caso Plaza Arena, que usted nos ha referido y usted fue árbitro, ¿usted, en todo caso, sabe si ha sido declarada nulo ese arbitraje? Tengo entendido que sí, ¿eh? Tengo entendido que sí, sí, creo que sí. Por ese hecho de arbitraje donde usted participó como árbitro, usted, fuera de este proceso que es de lavado de activos, ¿ha sido sentenciado o encontrado responsable de ese hecho? Sí, 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 sí. Sí tengo ahí, este, sí. Así es. Además, respecto a los deliveries, por los que usted indicó que eran por denuncias policiales, ¿puede referirnos exactamente a qué denuncias policiales se ha hecho referencia exactamente? Bueno, eran varias denuncias que tenía ¿Una en particular puedes decir no? No, no me acuerdo ahorita, señor Correcto Gracias, señor presidente, eso es todo por mi parte Muchas gracias, doctor Chávez Atenea, abogados Proceda, por favor José Luis Maldrado Señor Tejigo, buenos días Les saluda el doctor Javier Guamán López abogado del señor Vicente Díaz Arce y la empresa Construcciones e Inversiones BISA ¿Usted puede precisarnos respecto al tema de Plaza Arenas? Dicó que participó en el arbitraje, ¿Usted puede indicarnos si el señor Vicente Díaz Arce tuvo alguna injerencia o participación en ese arbitraje? Directamente no lo he visto Gracias Es todo, señor magistrado, muchas gracias Doctor Ríos Vela Proceda, por favor Doctor Hugo, muy buenos días Este ¿Usted recuerda haber dejado documentos de COPEX al momento de iniciar su proceso de colaboración? ¿A qué se refiere con dejar documentos? Usted dejó en todo caso la pregunta sería ¿Usted dejó algún documento de la Fiscalía en su proceso de colaboración respecto a COPEX? ¿Sí recuerda? Exactamente documento yo no he dejado ningún documento Perfecto Usted ha señalado cooperativa que fue socio fundador dijo que fue fue miembro del comité es decir el testigo ya la defensa ya tuvo oportunidad para hacer preguntas sobre sobre COPEX señor juez Abogado Definitivamente había la oportunidad pero en ese momento no se habló de COPEX porque COPEX está en este en el expediente 10-2025 perdón en el expediente 10-2019 señor magistrado COPEX está en ambas en ambos expedientes señor juez Correcto justamente ese es el problema en los casos de acumulación y bajo esa premisa tenemos que favorecer a la defensa el ejercicio de la defensa ¿Ok? Infundada la objeción responda el testigo por favor ¿Puedo repetir una pregunta por favor? Si usted realizó algún acta en el comité que hace mención que era parte Bueno Solo si recuerda Cuando se fundó sí firmé el documento No si realizó algún acta usted perdón redactó elaboró No, no, no yo no 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 ¿Usted recuerda en el proceso de colaboración si algún fiscal le dijo cómo iban a corroborar su la declaración en su calidad de colaborador? A mí nadie me exigió nada Nadie le explicó nada cómo iban a corroborar perfecto Este ¿Usted en algún momento corroboró como colaborador al señor Hugo Aguilar Cervantes? ¿Me entiende la pregunta señor testigo? ¿Que soy la misma persona yo? ¿A eso se refiere? Sí No le entiendo la pregunta Conjeción señor juez El señor testigo ya es claro que él tiene un proceso de colaboración eficaz él ya tiene sentencia de colaboración eficaz en tal caso tendría que preguntarse sobre los hechos que son parte de la imputación Sí pero el señor no ha respondido la pregunta le he indicado que desconoce reformule señor abogado para que le entienda en todo caso el testigo Señor magistrado este el testigo me está repreguntando no me ha no ha respondido pero eventualmente voy a cambiar la pregunta por favor avancemos avancemos no se preocupe este usted como persona denominada Oscar Hugo Aguilar Cervantes recuerda haber declarado con fecha 25 de febrero 2015 no me acuerdo ahorita realmente no tengo la mano pero yo he declarado una serie en varias fechas por si acaso ok este usted cuando esa referencia de que se reunían varios abogados usted pudo advertir mi presencia en esas reuniones en ese momento usted no era abogado perfecto usted puede recordarnos que año eran esas reuniones que usted hace referencia 2014 2012 2013 siempre nos reuníamos siempre había comité incluso tú también participabas a veces cuando había funciones que te delegaban perfecto eso es respecto a COPEX o al estudio en general COPEX en el 2012 13 o 14 que hace referencia ¿sabe dónde se ubicaba? a ver ¿dónde se fundó? se fundó ¿dónde se ubicaba? no es que COPEX tenía varias direcciones pero funcionaba por decir en Gámez Bernetchea que también tú participabas ahí también bueno ahí fue en Gámez Bernetchea si no me equivoco y también funcionaba también funcionaba pero esos eran los sitios y tú tú eras gerente de COPEX también allá en la molina de fachada y con el ¿yo era el gerente de COPEX? no, no yo era funcionario funcionario de COPEX perfecto este ¿usted tuvo acceso a los a los libros este registrales o a las actas de otras de otros comités o otros otros consejos de COPEX? no solamente cuando participé la primera vez nomás eso lo dio la primera vez perfecto claro finalmente este doctor doctor Hugo Aguilar este ¿usted recuerda haberle usted recuerda en su proceso de colaboración que si le habrían preguntado respecto de este de algún un informe que usted ha visto relacionado a COPEX informe con respecto a qué tema en general un informe que que esté referido a COPEX yo no he visto eso perfecto ok eso es todo señor magistrado gracias bien doctor Lucas proceda por favor señor magistrado este es señor Oscar Aguilar Fernández usted ha referido que ha tenido diversas declaraciones doctor Lucas por favor indique como defensa de la abogado defensor de la señora Ludito Orellana Rengifo y el lo que quisiera saber usted ha referido que ha rendido o sea diversas declaraciones que ha sido colaborador durante las declaraciones que rendía como colaborador eficaz le hicieron preguntas relacionadas a las declaraciones rendidas por usted como Oscar Aguilar Fernández no 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 lo entiendo o sea a ver si usted declara como colaborador diga usted señor colaborador según Oscar Hugo Aguilar Fernández se hizo eso si 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 así es y cuando usted declaró como Oscar Hugo Aguilar Fernández le hicieron preguntas relativas a que según el colaborador eficaz se la eh cero seis dos mil catorce hizo estas acciones le hicieron ese tipo de preguntas como Oscar Hugo Aguilar Fernández sí sí y figura de las actas figura de ahí en el libro sí correcto eso sería todo señor magistrado muy bien alguna otra defensa que desee interrogar al testigo el doctor Pómez Oliva proceda por favor muchas gracias muy buenos días a todos quien habla es el abogado David Luciano Pómez Oliva abogado del señor José Antonio Valderrama Contreras señor Aguilar buenos días ¿me escucha? sí lo escucho atentamente doctor quería preguntarle si usted tenía conocimiento de que la cooperativa COPEX emitía cartas fianza para el afianzamiento valga la redundancia de la ejecución de obras públicas ¿tenía usted conocimiento de eso? sí ¿sabía usted si esta cooperativa COPEX tenía algún tipo de autorización para expedir o emitir esas cartas fianza? bueno este de acuerdo a la ley las cooperativas podían emitir cartas fianzas entre sus asociados o sea todos los socios que eran integrantes de la cooperativa ¿no? dentro de una de esas funciones era dentro de sus beneficios ¿no? tenía esa facultad correcto este usted tiene conocimiento si COPEX en algún momento pretendió ser supervisada por la superintendencia de bancas y seguros bueno las cooperativas las cooperativas eran supervisadas por la central de cooperativas eran las entidades encargadas que también era una dependencia de las EBS pero tenían un área especialmente cooperativa ¿no? claro bueno de repente no le he precisado la pregunta ¿usted tiene conocimiento que COPEX haya formulado alguna solicitud para ser supervisada por la EBS ¿tenía conocimiento usted de eso? ¿usted tiene conocimiento si la cooperativa COPEX en algún momento ha obtenido algún certificado del tipo ISO 9000 no tampoco eso sería todo por parte de nuestra defensa señor magistrado muchas gracias muchas gracias doctor doctor Jiménez Baca proceda por favor con su venia señor presidente señor testigo Oscar Hugo Aguilar Fernández buenos días buenos días el que le habla es el abogado encauzado Benedicto Nemesio Jiménez Baca quien ejerce su autodefensa voy a hacerle una sola pregunta de precisión más que todo durante todo este proceso arbitral presuntamente fraudulento para apropiarse de este bien llamado Plaza Arenas de Lima usted tuvo conocimiento que el que le habla participó en este hecho no eso es todo muchas gracias gracias señor presidente muchas gracias doctor alguna otra defensa desea interrogar al testigo ninguna alguna alguna aclaración de los señores integrantes del colegiado ninguna por mi parte ninguna doctor muchas gracias doctor Romero muy bien yo sí tengo algunas aclaraciones señor Aguilar cuando respondió las preguntas sobre Plaza Arenas específicamente las preguntas del señor fiscal respondió usted que todo se estructuró en el estudio qué debemos entender por ese término estructuró se llevó a cabo todo el proceso todo el proceso en sí o sea la formulación de la documentación que consta el proceso arbitral a eso me refería no lo entiendo podría explicarme adecuadamente porque no entiendo documentos proceso los contratos las notificaciones la audiencia la firma la protocolización todo se llevó ahí y bueno la protocolización se realizó en la notaría no me acuerdo ahorita qué nombre qué notaría ahí sí fue y sí fui yo a firmar ¿y quiénes participaron en esta en el área registral doctor el área registral el área legal ¿quiénes? este en el área legal estaba el Torcea si no me equivoco y el doctor Iglesias después otro doctor más que no me acuerdo Alarcón también creo no me acuerdo exactamente bueno era la parte que veía los temas civiles ¿no? y en la parte este registral que se encargaba de hacer los trámites entre notaría y registros públicos en el área dirigida por la doctora Rocha o Patricia Rocha si no me equivoco entonces yo fui me acerqué cuando ya estaba el arbitraje ya como se dice protocolizado fui a firmar para que eso pueda ser elevado ya a los registros públicos ¿no? ¿y qué tiempo duró todo eso? fue rápido no demoró ni un mes cuando le preguntaron sobre los deliveries indicó usted que se firmaban en la oficina ¿qué era lo que se firmaban en la oficina? yo firmaba declaraciones doctor ¿qué declaraciones? no lo entiendo las declaraciones en las que yo por ejemplo yo era denunciado me citaba la policía y bueno yo me llevaban los documentos para firmarlos mi declaración básicamente ¿no? a eso me refiero cuando lo contrainterroga el doctor Soto respecto del caso de las camellias él me preguntó sobre testaferros pero usted respondió sobre personas de confianza ¿qué debemos entender? ¿qué se debe entender por personas de confianza? no le entiendo esa palabra bueno personas de confianza en la que por decir en este caso Rodolfo era en su brazo derecho ¿no? por decir el señor Villacrés era uno de ellos el señor Wilmer Arrieta y otras terceras personas ¿no? que ahorita no recuerdo sus nombres pero eran los que aparecían en los contratos ¿no? ¿y por qué aparecían ellos en los contratos? ¿por qué? porque porque Rodolfo depositaba su confianza en ellos o sea sabía que cualquier en cualquier operación cualquier transferencia cualquier hecho que que vinculaba al documento ellos lo iban a transferir sin ningún inconveniente ¿no? cuando se le preguntó respecto al caso donde participó como atreedor el caso del Banco Escocia mencionó usted que se generaron deudas que no tenían sustento no entiendo este tema deudas sin sustento ¿a qué se refiere usted? señor Aguilar ¿me escucha? señor magistrado se le ha quedado congelada la pantalla el señor Aguilar comuníquese por favor señor especialista ok otra ¿aló? señor Aguilar sí sí discúlpese que lo que pasa se bajó la batería disculpe ah correcto estábamos en el tema de la respuesta que dio usted cuando le preguntaron sobre el Banco Escocia el caso donde participaba el Banco Escocia como acreedor mencionó usted que se generaron deudas que no tenían sustento ¿qué debemos entender por deudas que no tenían sustento? por decir yo hago un contrato como si tal persona me debiera y después sin sustento real por decir ya yo le fui un documento como si usted le debiera pero al final es simplemente una formalidad y después esa obligación que figuraba en el documento se ejecutaba ¿no? a eso me refiero ¿no? es igual si yo la obligación para entenderle no lo entiendo ¿la obligación era verdadera o no? no existía no existía en el papel nada más doctor es igual por ejemplo yo quiero firmar un papel con tal persona y hago como si me estuviera le debería ¿no? le firmo una letra y después este pasa un tiempo y me ejecuta esa deuda ¿no? entonces genera una obligación inexistente ¿no? a eso me refiero ¿con qué finalidad se hizo? con la finalidad de poder decir de este justificar una obligación y ejecutarla y como se dice es crear una obligación para poder ejecutar otros actos ¿no? en el caso de Scotiabank ¿qué ocurrió ayer? básicamente doctor ahí ese caso yo no no intervine pero más o menos supe que esa era la modalidad en la cual se trabajaba ¿no? bien fueron operaciones de acción en pago que se ejecutaban por decir ¿no? yo le debo a tal persona y no pago entonces me ejecuta yo por decir medio millón de dólares ¿no? agarro sí entonces con eso me ejecutan van a jugar o va o se iba a un arbitraje y me ejecutaban y me remataban la propiedad por decir ¿no? si una deuda era menor o se ejecutaban otros lados laborales por decir ¿no? entonces obligaciones de tipo laboral ¿no? entonces ahí había cierta prelación de obligaciones por decir o alimentos ¿no? se creaban obligaciones inexistentes para poder justificar y tener prioridad sobre cualquier acto de remate ¿no? en un remate ¿no? un remate que existan terceras personas ¿no? en este caso un banco una institución financiera por más que la hipoteca sea de primer rango pero hay otras obligaciones de índole laboral de índole de alimentos ¿no? que se creaban y había esa prelación ¿no? por decir si una obligación se debía 100 por decir ¿no? pero existían otras obligaciones de 500 que es lo que pasaba de que se ejecutaba por más que sea de segundo orden legalmente la primera prioridad era la obligación laboral ¿no? no sé si me me explico sí sí señor Aguilar muchas gracias hemos concluido con su declaración agradecemos agradecemos su concurrencia ya puede usted retirarse de esta plataforma virtual sí ya muchas gracias hasta luego ¿con quién continuamos señor fiscal? señor juez eso sería el único testigo del día de hoy no hemos podido contactarnos con los otros testigos bueno estamos concluyendo es la parte de testimonio señor fiscal en todo caso ya se va a evaluar uno a uno en su momento de acuerdo a lo que planteen las defensas también que es lo que va a ocurrir pero en todo caso ya estamos anunciando que de acuerdo a la relación de testigos ya se está culminando con todos en todo caso todavía tenemos una fecha la próxima sesión señor especialista ¿para cuándo? sí señor magistrado de acuerdo a la agenda del primer jugador penal colegiado nacional la siguiente fecha sería para el día veintitrés de mayo el presente año a las nueve de la mañana bien ahí hay que que se hagan temas si bien es cierto que se había convocado inicialmente para el día veintiuno martes veintiuno el suscrito ha sido convocado para una evaluación parcial por parte de la Junta Nacional de Justicia razón por la cual modificamos la programación de audiencias de ese día y quedamos con lo del jueves veintitrés bien vamos a entrar en un receso entonces para el día veintitrés de mayo del presente año a las nueve de la mañana agradecemos a todos por su concurrencia cerramos grabación señor especialista haciendo las diez de la mañana con un minuto muchas gracias a todos podemos retirarnos buenos días gracias un minuto ¡Gracias!